hola hola nos devuelve a veranito ya tenemos que poner el aire sin condición dijo alguien por ahí saludos estamos 5 de marzo nos toca hacer los mandados el día viernes jueves y vamos a estar ya haciendo envíos más envíos envíos, envíos, cheques y cheques enviar cheques y nunca recibir cheques bueno, a veces lo recibimos desearnos lo mejor lo mejor de los días todos los días son para agradecerle al creador del universo verdad y eso es más que importante ser agradecido entre más agradecidos, más recibimos entre más más renegamos y más nos estemos quejando más se nos vienen las cosas para abajo así que démosle con todo a lo que tenga que hacer enfóquese en lo que más le gusta hacer usted enfóquese estaba leyendo un libro que se llama La Regla La Regla 1010 La Regla 10 de Cardón ahí dice alguno de los problemas el por qué mucha gente no avanza y nos abre la mente muy recomendable ahí para poder leerlo y sabe una cosa él dice que uno de los problemas que ha sucedido con la mayoría de la gente es copiar lo que hace otra gente o sea que si pones una tienda y aquel mira que pues que hay un poquito de movimiento viene el otro y pone lo mismo viene el otro y pone lo mismo se llena de puras tiendas a final de cuentas no avanzas y él dice que él avanza uno de los avances de él es porque si aquel uno se mueve una vez sin velocidad él se está moviendo 10 veces y por eso se llama La Regla 1010 entre más accionemos más ventajas vamos a tener otra cosa que me llamó la atención de ese libro es que que no debemos de conformarnos con lo que tenemos si hoy tenemos éxito debemos de saber de tener una estrategia más para que mañana seamos éxito para que dentro de un año seamos éxito dentro de la siguiente semana seamos un éxito en lo que hagamos o sea no te conformes si hoy tienes éxito tengamos éxito hoy no te te acomodes y ya te empieces mañana o el resto del año a disfrutar y a disfrutar porque ya tuviste éxito hoy es lo más importante es tener planes en la vida para poder avanzar si no no avanzamos yo hago mercadeo en redes eso es lo que hago estoy en la compañía Angway tenemos más de 400 productos y hemos tenido mucha gente mucha gente se ha ido algunos pocos se han quedado pero tenemos clientes y ahí estamos avanzando cada día más y más vendiendo multivitaminas bebidas energéticas cremas para la cara vendiendo desde lo que es pasta dental hasta desodorantes lociones y todo de productos del hogar ahí estamos siempre enfocados y les digo una cosa muy muy real es de que nosotros debemos de ser realistas señores una persona realista acepta que la situación de su vida es para que todavía no empecemos a disfrutar y que le digo llenarnos todo el resto del año disfrutando y disfrutando Cardón dice que debemos de tener éxito hoy disfrutemos pero mañana vámonos 10 al 10 por 10 la regla 10 10 se trata de eso señores hasta una próxima soy su amigo Maynor Castillo saludando desde el rancho rancho Don Rocael saludos para todos ustedes saludándolos y deseándoles lo mejor de lo mejor por allá enfocados voy a enfocar tantito el rancho por allá están comiendo aquellas chiquillas y hasta una próxima señores rancho Don Rocael bye bye hasta una próxima cuídese bastante bye bye